El presidente Rafael Correa durante su informe semanal defendió las enmiendas constitucionales aprobadas por el legislativo y anunció que enviará nuevas reformas. Además se refirió a la detención de Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aprobación en enmiendas constitucionales. Es perfectamente constitucional, perfectamente democrático, busca aumentar derechos. Nuevo paquete de enmiendas constitucionales. Seguiremos haciendo las enmiendas que sean necesarias para tener una constitución cada día mejor, es perfectible la constitución. Protestas e enmiendas constitucionales. Van a seguir oponiéndose a todo, todo el tiempo, cada vez, ojalá me equivoque con mayor violencia, no podemos amedrentarnos, más firmes que nunca. Sería la peor de las derrotas tenerle miedo a los violentos, en paz, pero con firmeza a seguir avanzando. Diálogo oposición. Hago un llamado a la oposición decente para conversar en bien del país, pero oposición verdaderamente democrática, que lance alguna idea. Cuidado que hay en la trampa de que está polarizado el país. O sea, si tenemos dos mil tipos, ¿no?, que se reúnen para tirar piedra frente a cada decisión del gobierno, y eso es polarización, vámonos a la casa. Continuaremos con este cambio que ya es leyenda, compañero. Continuaremos gobernando hasta el último día. Detención, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. El gobierno no puede hacer nada, si el gobierno no es Corte de Justicia, si el gobierno no es Fiscalía. Pero ni esa tontería entiende cierta oposición y ciertos sufridores. Imagínense, primero que la unidad de investigación financiera no está en manos del gobierno, está en manos de la Procuraduría. Para investigar las cuentas de alguien se necesita una orden fiscal.